¡Upa, upa! ¡Que venga la cumbia! Vamos llegando con Carlos Ortiz, el difamado Sol Rats Vamos a bailar esta rolota que inicia sabroso y después viene el sabor, viene el sabor ¡Upa, upa! Vamos llegando con Carlos Ortiz, el difamado Sol Rats ¡Venga la cumbia, venga la cumbia! ¡Venga el éxito! ¡Alá! Dice el gabacho, la cámara chambera ¡Ay, mamachita! La danza es mi signo, apoyar al ambiente sonido es mi pasión Ya llegamos a representar a la mejor organización Toda la bandita VIP ¡Venga para el Checo Entertainment! Donde quiera que se encuentre el Checo Siempre recordado ¡Venga para el pirata! ¡La Jansi, el mando Esmeralda! ¡La Mari, Emily, la Vivi! ¡Vincervania, Rayo Láser! ¡Toni la Maravilla! Dice, venga para, DJtando mi parcerito Es el Chuy, Jesús Moreno Y así dice, Teno, la China ¡Pura! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! Y así se la ripa el bigote Dicen, nacimos en un barrio muy conocido Y temido por muchos San Antonio es mi barrio ¡Tres! ¡Querido! ¡Totito nos pusimos! ¡Venga para la Pantera y el Aro! ¡Mije! ¡Padrecito Nacho! ¡Tito! ¡Pali! ¡El Chuy! ¡El Loco! ¡Calaco! ¡Caluni! ¡Chemita y el Darwin! ¡Ojos! ¡El padre y el Curri! ¡Chamelo! ¡Puco! ¡Caballo! ¡Cholito! ¡Ese Cachi Buda y el Pepe! ¡Toda la banda de Guerrero! ¡Y todos los soñitos! ¡Y en la urbe de hierro! ¡Como la banda! ¡De la música nueva! ¡De la goza! ¡Dice cuando salga un baile! ¡Esbo! ¡Una sola razón! ¡Representar a mi organización! ¡Toda la sangre solidaria! ¡Venga pa' el Spocky! ¡Yenny! ¡Cadena! ¡El Lobo! ¡Esa Bellita! ¡Mamasita! ¡Adita Cortés! ¡El Ángel Popeye! ¡Barcos en Vivo! ¡Dice! ¡Venga para! ¡Ese Torito y el Master! ¡El Benny! ¡El Pequeño Scrappy! ¡El Chilango! ¡El José Hernández! ¡José! ¡El Bailador! ¡Y el Morro! ¡Si ve! ¡Si ve! ¡Si ve! ¡Si se vega para el Tony! ¡Ese Flaco de Oro! ¡La Cámara Chambera! ¡Desde la urbe de hierro! ¡La Cámara Chambera! ¡Ay mamá chita! ¡Mi Parcerito Concert! ¡Esteban Juanito! ¡De Molva! ¡La Soma y el Sey! ¡Y el Sonido! ¡Y el Sonido Cumballa! ¡Suena! ¡Esa Noite Pazorra! ¡Yuti Castillo! ¡Ese Pelusa! ¡Toda la VIP! ¡La Vida Solidera! ¡Juadito Light! ¡Barcos en Vivo! ¡Sodidiano Nueva York! ¡Y el Blanco de Oro! ¡Échale en Blanco! ¡Emilio Bravo! ¡Si ve! ¡Si ve! ¡Venga para el Emilio Bravo! ¡Oh! ¡Dice! ¡Ocho nos han querido imitar! ¡Pero se han quedado en el intento! ¡Nosotros somos los Doñitos! ¡U, D, G! ¡Siempre en los mejores eventos! ¡Venga para Nacho! ¡El Loco! ¡Cabaño! ¡El Donito! ¡El Tito! ¡El Spiker! ¡Venga para Darwin! ¡El Chuy! ¡El Barney! ¡Venga para Bicho! ¡El Cabelo! ¡El Chema! ¡Ojitos y el Curri! ¡El Pali! ¡Guacamaño! Bueno pasamos y caballeros Hay una mala grabación en esta noche Y vamos a continuar rapidito Queremos saludar a la Fabey Que también nos está acompañando Para el Marquitos que está presente La Carismática La banda que hoy vino a apoyar El Amiente Surinero Queremos decirles Que también Se aproximan más eventos Sin antes de TNM Para El Zorro Para Yuri Castillo En esta noche queremos saludar A toda la banda que hoy Nos acompaña Así es que